La ciudad de La Paz, sede del gobierno de Bolivia, es una hollada que reúne muchos misterios y leyendas debido a su topografía asombrosa. Algunos cuentan que sus enigmas y experiencias paranormales se deben a su cosmovisión andina, que muestra como parte vital los más de 300 ríos que pasan por esta ciudad como una especie de encantamientos en distintos puntos de la región. Otros recalcan que esta urbe fue considerada como un viejo cementerio, la ciudad de La Paz. Oculta en sus calles, avenidas y construcciones un sinfín de historias aterradoras. Hoy te contaré sobre tres lugares misteriosos y paranormales en esta ciudad. El fantasma del cementerio jardín La siguiente historia comienza con un matrimonio que regresaba a su hogar luego de una cena muy importante con unos embajadores. Era más de la medianoche y esa reunión quedaba en la zona de Sopocachi, así que decidieron tomar un atajo por la avenida Cantutani. Comenzaban a hablar tranquilamente hasta que pasaron por el cementerio jardín. A lo lejos, ellos pudieron observar a una señora vestida de negro, muy elegante, pero bastante desabrigada, por lo que se notaba que la señora tenía frío, ya que era época de invierno. La esposa le dijo a su marido que parara su coche y llevaran a la señora, así que comenzaron a acercarse más a esa misteriosa mujer. Ese momento, la del vestido negro los vio y pudieron notar que sus ojos eran totalmente blancos. Ese instante, el ambiente se puso más frío. De pronto, el marido comenzó a tener taquicardia por lo que había visto. Apenas pudo parar el coche y estáticos por el terror, observaron cómo lentamente la mujer de negro, flotando, traspasaba la reja del cementerio jardín y entre la penumbra desapareció. Esta es una de las más famosas historias de este cementerio, y según uno de los guardias, asegura que el espíritu de esta señora ronda normalmente a altas horas de la noche para hacer parar coches, y solamente tiene una intención. Ella espera a sus hijos. La historia resalta que esta mujer no tuvo a nadie en su velorio, menos en su entierro, por el hecho de que era muy malvada. Pero sí tuvo hijos, y ni ellos jamás fueron a visitar su tumba. El túnel del Instituto Americano El túnel del Instituto Americano fue destinado a descongestionar el tráfico de vehículos de las zonas de San Pedro y Sopocachi. Este conducto vial comienza en la esquina de las calles Héroes del Acre y Landaeta, y conecta con la esquina Ecuador y Sánchez Lima. Tiene una longitud de 270 metros, y fue inaugurado en el año 1999. Según Albañiles, existía una costumbre satánica que realizaban contratistas, donde se debía brindar una ofrenda humana al diablo, para que la construcción no se caiga o para que no se deteriore. Es por eso que vagabundos, trabajadores de la obra, o hasta niños, son reclamados por el diablo, para sepultar los vivos sobre los cimientos. Este escalofriante ritual podría haber sido uno de los hechos que se realizó en el túnel, y así obtuviera un ambiente tenebroso, pasada la medianoche. Vecinos relatan que varias personas fueron sepultadas en este espacio. Por esa razón, este túnel adquiere una energía que se manifiesta, y es capaz de provocar muchos accidentes, generalmente automovilísticos, y que sin razón alguna, la mayor de las veces, por un fallo en los frenos. Estos hechos fueron constatados por noticieros de televisión a nivel nacional. Además, este pasaje es adornado por muchos grafitis, de los cuales se menciona que pueden cobrar vida, o que existe una sensación de que alguien te observa. Así que debes tener mucho cuidado si pasas a altas horas de la noche, ya que este lugar podría ser una conexión entre la realidad y lo desconocido. El asesinato del presidente Walberto Villarruel. Según relatos de quienes vivieron en esa época, un manto negro cubrió la Plaza Murillo. Se trataba de taparacos de gran tamaño, reposando sobre todos los árboles de la plaza e infraestructuras, considerándola señal de mal augurio y luto. Por este motivo, el alcalde en ese entonces ofreció un pago a quienes lograran atrapar a estas mariposas nocturnas y llevarlas a la alcaldía. Muchos niños y jóvenes, por la recompensa, llevaron saquillos de estos presagiadores de la muerte. Así fue que tras este hecho, un 21 de julio de 1946, ocurrió la masacre contra la humanidad del presidente Walberto Villarruel. La enfurecida más ingresó al palacio quemado y arremetieron contra el presidente. Lo golpearon y lo también lincharon a tres personas. Luis Uría, el secretario privado, el capitán Waldo Ballivian y el periodista Roberto Hinojosa. Los linchadores aún enfurecidos cargaron los cuerpos hacia los balcones y los arrojaron hacia la calle. La turba enardecida los arrastró hacia la plaza y posteriormente los colgaron en los faroles. No suficiente con lo sucedido. Se burlaron de los cuerpos desnudos y los quemaron con cigarrillos. Esta parte de la historia de la paz mostró el salvajismo de las personas. Un lado oscuro, sed de sangre y una vil pasión por asesinar. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like y comentario para que así crezca esta comunidad. Si tienes algo muy interesante para que pueda ser difundido en el canal, escríbeme a través de mis redes sociales que están en la descripción. Que el misterio se apodere de tu día. Esto fue Dimensión Espectral.